María Telkes fue conocida como la reina del sol. Fue pionera en el desarrollo de la energía solar. Una de sus contribuciones más destacable fue en el uso de materiales de cambio de fase para el almacenamiento de energía térmica. La energía solar es una energía renovable, limpia y no contaminante, que ofrece a la humanidad un potencial energético mucho mayor del que jamás será capaz de consumir. Soy Ana Romero Gutiérrez, profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. En la semana, investigo en el uso de la energía solar altamente concentrada para la modificación y tratamiento de materiales. En los hornos solares se pueden alcanzar temperaturas superiores a 1200 grados centígrados en menos de un minuto, pudiéndose obtener en los materiales mejores propiedades que con el uso de hornos eléctricos convencionales.